En la casa de gobierno hubo mucho nerviosismo. Macri convocó a reunión de gabinete y el tema central fue el presupuesto. Ahí está María Eugenia, Vidal. ¡Vidal! Para animales sueltos, un segundo puede ser. Un segundo María Eugenia, un segundo puede ser. Eugenia, por favor, un segundito. Carolina Stanley también, ahí la pueden ver saliendo de la Casa Rosada. Un segundo podemos hablar. Un minuto, por favor. La preocupación está en que varios gobernadores no estén dispuestos a firmar un presupuesto que el fondo pone como condición para liberar la plata. A la provincia del Chubut, yo te puedo decir que efectivamente la están abandonando y toman a la Patagonia en general, la toman como un gasto, cuando en realidad nosotros en la provincia del Chubut somos el motor energético del país. La mayoría está esperando una convocatoria del Poder Ejecutivo Nacional, del presidente, a dialogar en profundidad sobre la situación del país, sobre el presupuesto nacional, que es uno de los temas que están pendientes. No se trata de borrar lo que afirmamos hace poco en el consenso fiscal, sino revisarlo en función del contexto y de las situaciones en que se esté dando. Las provincias saben que tendrán que resignar obras y los municipios ya perdieron el fondo sojero. La pérdida del fondo sojero en la provincia de Buenos Aires es muy complicada. Necesitamos que la provincia declare la emergencia para poder tener alimentos pronto, para poder solucionarle a la gente las situaciones más complicadas. Macri teme que no los pueda convencer de que este es el camino, como suele afirmar y apelará a la humildad y al pedido de ayuda. Hay dirigentes que están colaborando responsablemente, y quiero agradecerles porque ponen la gente por arriba de sus especulaciones políticas. Este gesto que han hecho le da una autoridad como para sentarse en la mesa y también ser parte de que realmente y definitivamente los argentinos tengamos un presupuesto del Estado equilibrado. Lo bueno sería que el gobierno, en lugar de creerse el dueño de la verdad, escuche, sobre todo porque hay gente con experiencia y sobre todo con buenas intenciones. Mañana antes de la reunión en La Rosada, los gobernadores del PJ se reunirán para unificar posiciones, pero hay otros que, como en el caso de San Luis, ya afirmaron que no aceptarán recortes.